Muñeca Para no volver ¿Dónde van? Dime tú, caracol ¿Dónde van? Cuando despierta el sol ¿Dónde van? ¿Sabes tú, gato gris? No lo sé Quizás van A dormir Cien caballitos Más blancos que el pan Con alma de aire Van hacia el mar Se llevan tus sueños Niño triste Más por la noche Regresarán ¿Dónde van? Dime tú, caracol ¿Dónde van? Cuando despierta el sol ¿Dónde van? ¿Sabes tú, gato gris? No lo sé Quizás van a dormir Ay, ¿dónde van? Caballitos De luz Vamos al mar A beber agua azul Ay, ¿dónde van? Caballitos Con sed Vamos al mar Vamos al mar Duerme ya Duérmete Buy A beber Cien Hay No lo sé Hay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.